Yo pregunto, y gráveme don David, si Jorge Ramos llega nuevamente a la mañanera a criticar la estrategia de no balazos o la estrategia de militarización, creo que no está muy claro de sus ideas Jorge Ramos de este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y de la forma que lo hace con gran amarillismo. Yo pregunto si Jorge Ramos está de acuerdo con la estrategia mediática de los Broso, por ejemplo. Eso sería muy revelador si tuviera los, bueno, estoy transmitiendo con público, pero lo voy a decir con todas sus letras. Si tuviera los huevitos Jorge Ramos para desenmascararse públicamente y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con los dichos, por ejemplo, de un Broso, de un Víctor Trujillo. Ahora que va a defender la libertad de expresión, según él, no en la mañanera. Pues creo que todos estaríamos claros porque Broso anda desquiciado, incluso contra los periodistas independientes como nosotros. Creo que tienes algunos audios de Broso, don David. Y miren, por Dios, que me quede la mar de corto a todos esos esbirros que juran por sus madrecitas que no hay censura, que claro que no hay censura, que cómo creen que hay censura contra las voces que revisan al poder, que lo cuestionan, que lo consignan a todos esos esbirros, este amoroso y fraternal dedo de la suerte, pa' que no se olviden nunca de mi uña. Ayer y antier fueron miles los silenciados por el poder. Hoy es Azuncena, Uresti, y mañana otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez cualquiera de nosotros. ¡Goladé! ¿Qué piensas, esbirro Ruiz? Te lo pregunta el esbirro serrano. Perdón, la risita yo sé que es la que le calienta a Broso. Es que eso es lo más interesante. Es un Broso que cuando enfrente tal vez las consecuencias históricas de sus actos, es un muy misógino Víctor Trujillo, probablemente saldrá con la gran pendejada de que es un actor y de que él estaba cumpliendo a cabalidad con un personaje, que él simple y sencillamente estaba actuando. Cuando lo alcance la realidad del rechazo histórico, va a decir, no, es que pues yo soy actor y yo me dedico, en un principio me dediqué al doblaje y era mi personaje, broso, eso es lo que siempre se esconde Víctor Trujillo, ¿no? Que es su personaje, el payaso, que según él, bueno, pues puede actuar con la mayor de las impunidades al decir mentira y media. Si se tratara de críticas reales, de planteamientos fuertes y reales que pudiera comprobar, bueno, pues mira, le dábamos el beneficio de la duda, pero una y otra vez, broso, Víctor Trujillo ha sido cachado en planteamientos que no puede comprobar. Nosotros seguimos esperando que nos compruebe que la conferencia de prensa mañanera es una preproducción de Ramírez Cuevas, como prometió. Dijo, yo les voy a demostrar, se lo dijo a Julio Astillero, se lo dijo a Sabina Berman, se lo dijo a muchos miembros de su... Tan no está arreglada la mañanera que ahí está hoy la presencia de Jorge Ramos, Toño. Exacto, ¿no? Y bueno, y todos estos compañeros corresponsales que además nos exhibieron nuestros datos personales, eso también exhibe que, pues, era una de las mentiras de broso. Me viene mucho a la mente, como hace también un par de años, nuestra queridísima Marta Olivia López Medellín, periodista con mucha valentía, que ya vaya que ha cuestionado al gobierno, ¿no? Como lo hace grosito. Exhibía los chayotas que había recibido este tipo, Víctor Trujillo, para en sus programas hacer editoriales muy bonitos, ¿no? En cuanto a un par de gobernadores de Tamaulipas. También me llama mucho la atención que en este programa en el que ponía a las mujeres, en el que cosificaba a las mujeres ahí en Televisa, hace ya algún tiempo él fue el primero que exhibió a Roberto Madrazo por haber hecho la trampa ahí en el Maratón de Berlín. Y se llevó toda una semana, Vicente, querido público consentidor, haciendo los chistes, los sketches respecto a la trampa de Madrazo. Bueno, eso es tal vez la tragedia del payaso. Creo que es la tragedia griega del payaso en estos momentos. Terminó trabajando para ese güey. Ese es el güey que le está dictando qué decir en estos momentos y hacer este tipo de planteamientos. Ya está desesperados. Los dos están en la misma línea, desesperados. Los llames birros por haberlo exhibido una y otra vez, por mostrar lo que está ahí con datos duros, con realidades. Cuando pues él es el desesperadito, él es el que está, insisto, enfrentándose cada vez más al rechazo histórico. No nosotros. Ya ahora yo siento por Broso, más bien pues hasta ñañaritas, ¿no? Siento lástima por él y por lo que en algún momento fue en cuanto a lo artístico. Ahora, pues bueno, ya está en el basurero de la historia y con esto, ahí anda, mira, con su dedo bien pintado. ¿Qué no lo viste? ¿Te parece si vemos y escuchamos otro episodio de Broso desesperado, mentando madres? Yo creo que debido a que Broso ya se ha buscado avicentar, aserranar, volverse así medio sin censuro, a lo mejor deberíamos de dar un paso atrás, Toño, y dejar de mentar madres para que no nos vayan a meter en el mismo saco que Broso. Pero bueno, ahí te lo dejo de tarea. Este es otro de los desfiguros de Broso, el tenebroso. Víctor, el tenebroso, Trujillo. Échalo, David. Mis chamacos y chamacas, ¿vieron qué bonita sacapela se armó? Porque hace 15 días les dije que en las próximas elecciones no más habría de dos sopas para escoger. Bueno, y peor tantito se puso el business cuando les informé que una de las sopas es la democracia y la otra la dictadura. Bueno, hasta el señor presidente de la república me honró repitiendo parte del video en su famosísimo programa de variedades. ¿Qué cuál dictadura? ¿Qué cómo se me ocurre? ¿Qué cuánta ignorancia? ¿Qué se me quitó lo fino y lo sensible? ¿Qué cuánto enojo? ¿Qué cuánta desesperación? ¿Qué ya ni chingo? Ándale, pues. Ándale, pues, mi buen Andrés. Ándale, pues. Esta reflexión que te voy a hacer no se la puedo dirigir al presidente. No, porque el poder y la soberbia y tanta lisonja ya te descolocaron del plano humano. Una vez aseguraste que ya no te pertenecías y acabo siendo cierto, eres el reflujo crónico de tu ego. Prefiero, prefiero dirigirme, prefiero dirigir esta reflexión a ti como líder opositor que fuiste. Ese hombre, alguna vez atado a la tierra y a las causas de la gente y que hizo temblar a los más poderosos desde una plaza abarrotada sin tener que pagar a la gente para ir. A ese, Andrés Manuel, que fuiste, yo me dirijo. Si en este sexenio el presidente fuera prianista, ¿qué hubieras hecho, Andrés, como el líder que fuiste, ante el desabasto de medicamentos? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡De homicidas no los hubieras bajado! ¿Qué hubieras dicho de un presidente que no se mezcla con la devastada población de Acapulco por temor a una emboscada de chiflidos inventadas? ¡Pum! 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 ¡Puta! ¡Te lo hubieras comido vivo, cabrón! ¿Cómo habrías reaccionado si un presidente prianista defiende al titular de Segalmex ante un desfalco de 20 mil millones de morlacos diciendo que unos malosos le vieron la cara de pendejo? ¡Oh, oh, oh! ¡Dime! ¡Dime qué habrías dicho! ¿Cómo te habrías puesto si un presidente tricolor o paniaguado hubiera ido a saludar hasta su troca a la mamá del Chapo Guzmán? ¡Pum! Una pregunta, una pregunta, broso. ¿Y tú cómo te pusiste ya? ¿Cómo te agachaste así para que te enchufaran no sé por cuántos cientos de miles de pesos o millones en los gobiernos piranistas? ¡Hm! Recuerdo lo que en algún momento nos dijo Marta Olivia López Medellín que cobrabas cuando ibas de gira a los gobiernos de Tamaulipas solo como ejemplo. Con Broso Víctor Trujillo Así que ya que estamos en la hora de las netas Víctor como por cuánto te dejabas enchufar perdón ¿Cuánto costaba tu silencio o tu silencio selectivo o tus mentadas selectivas en los gobiernos piranistas? Es una pregunta seria de este esbirro ¿Eh? Nótese mi sarcasmo ¿Qué tal? ¿Vale?